Ahora sí, Alejandra tiene el mejor celular ¿Viste? Es un Xiaomi Xiaomi, Xiaomi Bueno, ahí se está conectando la gente Vamos a esperar un cachito más, mientras hacemos tiempo Acomodate si querés el celular o apoyátelo en algún lugar o lo tenés en la mano Lo tengo acá No te molesta Ahí está Estás perfecto A ver si está a seguir Sí, claro Aparte así, te ven bien las chicas, porque por ahí, viste, tenemos un buen partido acá ¿Cómo? Está ocupado Estamos ocupados, Gustavo Estamos buenos Para cuando estén ocupados, qué sé yo Para cuando nos tapen con diario Claro Bueno, ahí estamos, qué hora es Y seis minutos Bueno Ya tenemos 70 personas Vamos arrancando suave Así que vení teniendo Sí, tranquilo, tranquilo No pases con parciales violentos Javi Primero, gracias por estar con todo Galope Como siempre Un agradecido de que suene el teléfono Y que te llamemos y nos atiendas enseguida y con tanta alegría No, por favor, un gusto, un gusto, Gustavo Sabemos que sos un gran profesional, una excelente persona Y bueno, vamos a empezar con esta entrevista, que va a ser un mano a mano bien tranquilo Va a ser distendido 54 años, Fabi, ya 54 Sí, soy de Libra De Libra Bastante carácter, ¿no? Bastante dócil Sí, sí, sí Es muy dócil Tranquilo, pero los librianos tenemos nuestro carácter Fabi, el físico tuyo, la verdad que No sé si decir privilegiado, porque Un metro setenta y tres para esta profesión Es bastante alto Pero no te preocupó, no tuviste problema nunca con el peso Salvo cuando conociste a un nutricionista o estabas ahí Que subías mucho y por ahí de repente leí algo de eso, ¿puede ser? Sí, sí, no fue verdad Tuve muchos problemas de peso, sí, por mi altura Y recuerdo hablando del peso cuando me mandaron a hacer la revisación para ir a la escuela El doctor de ese momento me recibió y eso me quedó grabado en mi cabeza para el resto de mi vida Que yo no iba a poder ser jockey Porque era muy alto Muchas veces, claro, muchas veces También cuando entraste a la escuela ¿Cómo te lo hicieron? ¿Cómo te lo dijeron directamente? Directamente En la revisación, me lo dijo el médico Me hice la revisación La pasé, pero Él me dijo Nunca vas a llegar vos a hacer jockey Porque Sos muy alto Así que imaginate cómo salí de ahí adentro ¿Cómo hiciste para volver? ¿Cómo hiciste para volver? Y fue Fue bravo Fue bravo Muy bravo Muy bravo Y Yo creo que todo depende de uno Y Y de la gente Quien te apoye en ese momento Que es tu familia Un millonario el médico La verdad que lo felicitamos Me gustaría ir a hacer una interconsulta Así que bueno De eso Imposible no comentártelo ¿Quién era el director de la escuela en ese momento? En ese momento El director de la escuela era ¿O quién tenía el profesor? Mi profesor era Bertarelli En ese momento Mi profesor fue Bertarelli Que Luis después fue director Y ya me voy a acordar del apellido del director Y lo tengo en la punta de la lengua No, no Ahora no me acuerdo Pero ya me voy a acordar Ahora era un tipo bárbaro ¿Qué edad tenías ahí? Y yo cuando fui a hacerme la revisación de la escuela Tenía 15 Ya para 16 Y salí a correr a los 18 O sea que estuve dos años Cuando Ahí a los 15 Ya estabas jugando al fútbol Sabemos La mayoría que sos fanático de gimnasia Estabas jugando Llegaste a jugar a la octava De gimnasia de Clima de La Plata Jugué en la octava De gimnasia de Clima de La Plata Y Jugaba bien Muy bien Modesto Jugaba bien Jugaba bien Cuidado Jugaba bien ¿Qué número? Jugaba de 8 Muy bien Jugaba de 8 Y te digo la verdad Era un apasionado De jugar a la pelota ¿Y qué se te dio por el TUD? ¿Por qué ser un apasionado a la pelota? No, no Exactamente Bueno Yo viví en el barrio de TUD Siempre Mi pasión era la pelota Y empecé a ir a un TUD Enfrente de la casa de mi mamá De curioso Un día Otro día Otro día Otro día Otro día Y Y para ser Breve Cuando le dije a A mi mamá Y a mi papá Que no iba a ir más a jugar a gimnasia Que iba a dejar la escuela Porque quería ser yo Y bueno No fue muy divertido El tema Pero bueno La verdad que Reconozco que Costó un par de días Pero bueno Me apoyaron La verdad que me apoyaron Te voy a decir un nombre Y decirme la sensación De la persona que te voy a decir Sí Miguel Mosquera Saquemos que es hincha de River No importa Sí Eso acá no tiene que ver Bueno Mirá Miguel Mosquera Para En mi vida fue Mi íntimo amigo Más grande que yo Un ser humano Que me ha Marcado la diferencia Yo lo conocí a Miguel Cuando Rivero Era aprendiz De cuatro kilos Ahí Por entremedio De otro Muchacho Más o menos Vinculado un poco Al turf Lo conocí a Miguel Y acordate Rivero Había corrido Diez carreras Más o menos Y bueno Un ser humano Que me ha enseñado Muchísimo De la vida Un gran consejero Totalmente Como tienen que ser los amigos Como tienen que ser los amigos Y bueno Aconsejarte ¿Fueron a Cormillot? ¿Fueron a Cormillot? Él me llevó a Cormillot Él me llevó a Cormillot ¿Vos sabés que me lo había olvidado Y yo a eso? Y nosotros A veces recordamos Él me llevó a Cormillot Mirá vos lo que me haces acordar ¿Y a quién quería atender Cormillot? Y viste Cuando me vio a Mil Cormillot No entendía nada ¿Viste? Porque No entendía nada Así que bueno Mirá vos lo que me hiciste acordar Mirá lo que me hiciste acordar Me está escribiendo Miguel acá abajo Me va escribiendo Me va tirando Mirá No, no Te está mirando Caballaro dice Pincha muerte Mi amigo Fabián Ganaste una carrera El día de estudiante Ganaste una carrera Y creo que te pusieron Una camiseta de estudiante Para sacarte la foto Mirá La carrera yo de club estudiante De La Plata Claro Por suerte Tengo amigos de estudiante Tengo amigos Jorge es uno de ellos Pincha Otro amigo mío José Marcelo El pelado Ángela Ángelita Es hincha de estudiante La nena Alejandra La gané varias veces Obviamente Siempre viste Te daban cosas Una corbata Una copa Y siempre se la he regalado Amigo Y tengo una Una linda anécdota Una de las carreras Que gané Me hicieron subir A Pelús Viste Y obviamente Me estaba esperando Toda la gente Estudiante arriba Y unas señoras Y unas señoras grandes Atrás mío Con una bandera Con una bandera Viste Pero bueno Una linda anécdota Para contar ¿Qué opinás De Marcelo Estrasay Estrasay Perdón Sí Otro amigo Otro amigo Otro amigo De la vida Que Con amigos De Marcelo También Tardé bastante Porque yo soy Medio tímido Aunque no lo parezca Soy tímido Y por ahí Al ser tímido Viste Por ahí Alguien te dice No es medio caraculo O medio agrandado Nada que ver Nada que ver Soy un tipo Re humilde Y No está en mi ser Ser agrandado Para nada Y no me enseñaron eso Ni no está en mí Pero bueno No Marcelo Otro amigo Que quiero mucho Bueno La voy a sumar A otra amiga De la casa Ahí está Hermoso ¿Cómo se llama? Se llama Blackie Blackie Sí A ver ¿Por dónde empezamos? Tengo acá el machete Que Sí Con total confianza Gustavo Ganaste la estadística En el 2002 En La Plata 54 éxitos Corriste 601 carrera Por si no recordabas Ganaste 6 carreras Grupo 1 Con Freddy Mister Fon El Charlatán Barajo Y ganaste con Y ganaste con Auténtico Ese me parece que Es el que más te quemó El corazón ¿No? Mirá Yo Para llegar Auténtico Ya me venía Yendo bien Me venía yendo bien Y bueno Cuando gané esa carrera Que fue mi primer grupo 1 Otra cosa que Tengo grabada Yo en mi cabeza Que Venía corriendo yo la carrera Y lo venía haciendo muy bien Lo venía haciendo muy bien Venía pegado a los palos Y De menor a mayor El cuidado del caballo Era Titi Goñi Otra gente que yo quiero mucho Igual que toda la familia Gran profesional Y bueno Y viste Cuando más o menos Entramos al derecho Que yo ya vi que Que podía ganar Quise hacer algo Que yo no lo hacía Y por suerte Tuve la lucidez De De no cometer el error De pegar Más veces De lo que yo pegaba Claro Y eso me quedó Me quedó grabado Y no No metí la pata Porque imaginate Mi estilo era otro Iba a salir De lo que yo estaba Acostumbrado a hacer Y de lo que Realmente venía haciendo Así que bueno No lo hice Y Y gané una linda carrera Y en el video De esa carrera Me acuerdo De venirlo a ver A mi amigo Miguel Que fue corriendo Me fue a buscar Eso está Eso está En la grabación Está hasta el día de hoy Dime sin cuando la veo Y está Mi amigo ahí Te nombran Tapatío Saludos a María Fernanda Mira se conectó Una amiga que hace mil años Que no la veo Tapatío A ver También Bueno Te quería preguntar Preguntaste en el 81 Un gran propietario Don Andrés Te aconsejó siempre bien Fue tu primer propietario Don Andrés Gané Fue el Empecé Yo a correr Algunos caballos De París Y ganamos Algunas carreras Con París Hasta que bueno Como yo le digo A los chicos Antes Antes A los aprendices No le daban Mucha bolilla A los cuidadores Era Los propietarios Cuidadores Se manejaban Más con jockey Al aprendiz Ligabas algo Si en común acuerdo Jockey Jockey Grande De trayectoria Le decían Bueno Bueno se lo dan A un aprendiz Y bueno Y yo más o menos El año de París Si Ya me venía yendo bien Empiezo a correr Algunos caballos De Don Andrés Me va medianamente bien Y no Y el primero Que Que me abre las puertas Ahí con Don Andrés Es el señor Alberto Strach Íntimo amigo De Don Andrés De Gané También Alberto Alberto fue muy importante En mi vida Y Alberto Strach Me vincula con Don Andrés Bueno me va bien Y Don Andrés Es el primer propietario Que a mí me empieza a pagar Para que yo le Le sea Monta exclusiva Y Alberto Strach De ahí Me lleva A Al estudio De Mariano Pena En Buenos Aires O sea Viste que Gente que se ha jugado Por uno No Si 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 Más vale No te vas a olvidar nunca Y te va a pasar a vos Gustavo Te va a pasar Te va a pasar Viste Y desearía que te pase Y que va a ser así Seguramente Si Ganaste con Freddy Yo acá estaba jugando Que caballito este No Porque Estoy viendo que corrió Corrió 6 A ver Corrió 6 Ganó 5 Con este ganaste Carreras Estrellas A 18 pesos Ganó Debutando Ah Gané Tengo una linda anécdota Con ese caballo Contame Eh Cuando debuchó Yo ya Ya había corrido Le había corrido Algunas carreras A Alves De la Providencia De la Providencia Estaba mirando Claro José Habíamos Le había corrido Algunas carreras A A Don Alves También Un tipazo Un tipazo Ganaste por 6 cuerpos Debutando 84 con 80 Si Escuchame Estábamos Atrás de la gatera En Palermo Si Dos años Potrillo Obviamente A uno que es alto Le cuesta un poco Viste Pero bueno Estábamos atrás de la gatera Y Viene Julio Méndez Y me dice Fabián Me dice Te puedo decir Un comentario Si Le digo Julio Cómo no Si Le digo Me había contado Don Alves Que a este caballo Le ibas a correr Vos Justo tenía otro Y me lo dio a mí Si Me dice Lo dejé Porque es un burro Bárbaro Dos años Le digo No me diga Si Me dice Fabián Es un burro Bárbaro No le gana a nadie Y yo El caballo Lo conocí En el hipódromo No era lindo Viste Era cabezón Manso Bueno Le digo Julio Gracias Le digo Esperamos hacer el mejor papel posible No Me dice Manso Es manso De tan manso Me dice Corre Demasiado poco Mirá que caballo fue Claro Un hijo de Roy Fue un caballo Bárbaro Fue un caballo Bárbaro Y bueno Después Si el caballo Viste Bueno Ganó Todos contentos Después Me fue Me fue muy bien Con Con el Estud La Providencia Y si Ganamos con Freddy La carrera De las estrellas Aparte Me acuerdo Que Me acuerdo Lo estoy diciendo acá Que Julio Cersa Mendes Corría el favorito Que daba Dos pesos con 60 Y te habrá visto Allá adelante Y te habrá dicho ¿Qué le dije a este muchacho? No No Obviamente Con Julio Y después Bueno Tenemos una amistad linda Y bueno Esa quedó en la anécdita Y dos por tres Se acuerda Y me dice Qué bien opiné Pero bueno No Los caballos son así Te hacen quedar mal No 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 hay que hablar Y uno va aprendiendo Obvio No No sé Podés hablar con algún amigo Que tengas mucha confianza Que los dedos de la mano Me sobran Pero es como decir vos Gustavo Los caballos No sabés Cuando te pueden hacer Quedar mal Pero bueno Una linda Una linda anécdota A ver Acá Qué tenemos La gente Pregunta acá En Jana Saludos de Rancho Bueno Te mandan muchos saludos No sé si estás leyendo ahí Sí Uno Corría Julio Mendes Claro Walter Domínguez Hola Nunca me voy a olvidar El día del Pellegrini Tapatío con Guarachero Tapatío con Guarachero No sé eso Lo voy a buscar Ahora lo voy a buscar Mientras seguimos hablando ¿Cuándo iniciaste ¿Cuándo iniciaste Como Profe de La Escuela de Aprendices De Tipódromo de La Plata? ¿Qué año fue? Bueno Estoy en la escuela Hace Cinco años ya Sí Y Fue una cosa Mira Alejandra tuvo mucho que ver en eso Y te cuento por qué Porque me iba preguntando Viste Me iba preguntando Si a mí me gustaría ser profesor de la escuela Pero me iba tirando cosas así Viste Y yo le decía que no me disgustaba Pero bueno Que era una cosa Era un compromiso muy importante Bueno Así me fui llevando un par de meses Hasta que un día En común acuerdo Después con los dos Con Bertarelli Que en su momento Era profesor de la escuela Luis que fue mi profesor Claro Ella organiza una cena Con Bertarelli Y Gustavo Valquinta Que tenía el gimnasio de la escuela Con otro chico más Organiza una cena Para Una cena más Y bueno Ahí Luis Más o menos Viste Entre cena y cena Me fue tirando Cosas Y Y me propuso Si me gustaría Ser profesor De la escuela Que lo pensara tranquilo Me dice No, no Quisiera que te hagas algún compromiso Que tenés muchas cosas Me dice Por ahí arrancar Tres veces a la semana Y bueno Me la dejó ahí picando Y tardé bastante En pensarlo Porque viste Fue No es algo No es fácil ponerte Enfrente de 20 o 30 chicos Viste Yo que soy medio tímido Pero bueno Lo pensé Y Y Realmente fue Fue un acierto La verdad Gustavo Fue un acierto Por Alejandra Luis Gustavo Valquinta De Pochola Pocho también Tuvo mucho que ver Pocho también Pocho por ahí agarraba el teléfono Bueno dale flaco Tranquilo Yo te tengo fe Que lo vas a hacer bien Te veo Te veo Te veo con pasta Si no No te lo diría Te veo Porque no es fácil No es fácil Te entiendo Pero no No Pocho también Me metió Me inculcó Muchas cosas Que Que me sirvieron Y Y para que yo Diera mi Mi sí Digamos Te dio un empujón Estabas ahí en el borde Y te dio un empujón Si Si La verdad que si La verdad que si Acá mientras Mientras hablamos Yo estaba buscando Claro El Pelegrini del 2000 Lo ganó Guarachero Con Falero Y vos entraste con Tapatío A un cuerpo y medio De Falero Vos corrías Si Está bien Si se refería a eso Si yo En esa carrera Bueno Había ganado el Nacional Con Tapatío Con Tapatío Gané todo Menos la polla Que no la corrió Después de todo Ese calendario De ese año Lo ganó todo Un caballo bárbaro Y Con Tadei Ganamos muchísimas carreras Bueno Esa fue la más importante Pero De todo calibre De carrera De clásico De grupo 2 Grupo 3 Ganamos un montón De carreras Con Tadei También Le tengo mucho Mucho respeto Y cariño Y como cuidador Uno de los mejores Uno de los mejores Tal cual Y En esa carrera Con Tapatío Tuve muchísima mala suerte Muchos caballos Era un caballo Muy manso 17 caballos Si Si La verdad Que fue Una carrera Que En mi cabeza La corrí Después No sé Mil veces Lo que estoy viendo Rubén Laitán Caro Jorge Ricardo Valdivieso El Pichi Pauleja Cinto Herrera Tala Verano Falero Dos monstruos No, no, no Me empiezo a reír Porque no Había Había Un plantel De Bueno Como Volvíamos Volviendo Para atrás Viste Vos A medida que vas Arrancando Vas viendo Todo ese tipo De De pilotos Viste Que después Vos Despacio Empeces a compartir Cosas Y bueno No, no, no No es fácil Llegar a A correr Esas carreras Bueno Que después En el rodaje De la carrera Es algo Normal Es algo normal Pero bueno Viste Montones de anécdotas Lindas Con Noriega Con todo Y con la mayor Mayormente Con todos Estoy 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 ligado Viste Una charla Con Laitán O con O con Zarati Miguel Zarati Va mucho Al kiosco Mi amigo Miguel Tiene un Un negocio Muy lindo En el Jumbo De Pilar Y Miguel Zarati Es cliente De él Viste Así que Imaginate A veces Me arden las orejas Me arden las orejas Porque va el Puma Viste Imaginate Sí Miguel Miguel Me dice Miguel Mosquera Tu amigo Dice Que abre una palabra Adyacente Oh No Adyacente Un fenómeno De caballo Otro Pará Que me quedó Un cachito Una cosita De esta carrera La previa Atrás de la gastera Del Pellegrini La previa tuya ¿Cómo se vive Mirá La previa Se vive Muy 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 Compenetrado En uno mismo En uno mismo Y bueno Como siempre digo Si el caballo Anda bien Si un caballo De carrera Sea Para el Pellegrino Para cualquier carrera Si el caballo Anda bien Te va a responder Te va a responder Y también En una carrera Con muchos caballos Con muchos caballos El factor de la liga Tiene mucho que ver Y en esa carrera La liga Conmigo no estuvo Fue una carrera Muy enredada Tapatío Era un caballo De una abrazada Muy larga Pero bueno También un fenómeno De caballo Y hicieron caballo Que Corría de mitad De carrera Viste No cambiamos nada Me acuerdo Como Palabra de esta edad Y flaco Tranquilo No modifiquemos nada De menor a mayor Viste Me daba Total Libertad Que parece Eso para un shock Y es fundamental Si es Corré esa impresión Es fundamental Que un cuidador Te tenga Te tenga Confianza Y fe Si Yo me acuerdo Hace Una nota Que creo que le hicieron A Gustavo Localmente Me parece Que el entrenador Le dice Vos fíjate Vos sabés Como lo tenés que correr Porque las situaciones Deben cambiar O si larga mal O si larga cruzado Y hay que resolver Todo en milésimas de segundo Y la gente empieza Pero lo corrió mal Si este caballo Corría atrás Bueno Pero no sabés Como largó O el mismo Shockey Lo siente Diferente Y dice No Lo voy a tener Un cachito Es toda Una receta En el momento Y si Es como Me estabas diciendo En un segundo Se modifica Todo En un segundo Se modifica Todo Y ahí Viste Tiene que decidir El Shockey Sobre la marcha Pero como te decía Es muy muy importante Que el cuidador Y el propietario Le den libertad Al Shockey Le den libertad Y las carreras Se pueden ganar Se pueden perder Y siempre Viste Tener el apoyo Del cuidador Y del propietario En mi humilde opinión Fue lo que siempre pedí yo Yo nunca pedí Viste Ganar Nunca Nunca lo pedí Nunca No Nunca fue No tengo que ganar Esta carrera No no Jamás estuvo En mi cabeza Del día uno Hasta hoy Pedirle un crucifijo Una imagen A nadie Quiero ganar No Lo mío Era que me salga bien El trabajo Y que quede conforme El cuidador Y el patrón Que son los que Lo que me dan El trabajo Y ganamos Mejor para todo Porque obviamente Uno quiere ganar Pero lo fundamental Para mí fue Que siempre Queden conforme Que siempre Queden conforme Y bajar Y yo lo he visto En la plata Decir a Pablo Falero Bajarse del caballo Y decirme aquí Perdón Eso es importante En un hockey Muy importante Muy importante Muy importante Porque Somos humanos Somos humanos Somos de carne y hueso Tal cual Viste Y nos podemos equivocar Como cualquiera No hay No hay El piloto perfecto No hay No existe Ni va a existir tampoco Porque en una carrera Corres con Con compañeros Viste Y pasan cosas Y no todos los caballos Lo hagan derecho Y no todos los caballos No 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 Ahí me escribe Aníbal Cabrera Y dice Aguante la 121 Fabi Aníbal Cabrera Que bueno No Como dice siempre Aníbal De 42 bicis 120 y 121 Hemos Hemos Salido Cosas medianamente Buenas Para Para el tour Dentro de todo Lo bueno Buena gente Buena gente Aníbal Aníbal también Aníbal de mi barrio Ahí A media cuadra De De mi barrio Y bueno Que así que nos Nos conocemos De De siempre Vamos a responderle A Miguel Porque se va a enojar Que quería una palabra Adyacente Bueno no Adyacente también En mi carrera Fue muy importante Muy importante Un caballo Que ganó Conmigo Si no fueron 24 Fueron 25 Una vez No lo pude correr Solamente Que lo corrió Otro yo Que ganó Jorge Ganó con Ojea Que no lo pude correr Porque Estaba suspendido Después lo corrí Toda la vida Un fenómeno De caballo Un fenómeno Total Con todas las letras Que después Como padrillo No dio mucho El caballo Porque según Los entendidos Del tema ese Viste Nunca le dieron Buena yegua Pero la verdad Que adyacente Un fenómeno Un fenómeno Fue Quien me dio Mi primer Dardo Rocha Impresionante Impresionante Queda en tu memoria Totalmente Totalmente Vamos a pasar un poquito Para la escuela Escuela de aprendices De jockey Que seguro Te están mirando todos Que quieren escuchar Esperemos Esperemos Que estén los chicos Ahí atentos Tenemos un grupo Con todo esto De la Que nos ha tocado vivir Gustavo Así que con los chicos Estamos conectados Yo todavía no fui A la cancha Para seguir Con la cuarentena Pero bueno Viste Mis ganas Están Bueno Vos sabés Lo que nos gusta Esto Así que bueno Ya arrancaré Y estamos Con los chicos De la escuela Con Juan El psicólogo En el grupo Con Ramiro Ramiro Pardo Que también está En el grupo Así que Estamos conectados Por ahí Así que Lo deben estar Escuchando Fabi ¿Qué le recalcás Siempre a los Jockey aprendices Y se los pones Como siempre Primera Primera necesidad Que ¿Qué es lo que Le recordás siempre Vos? ¿Qué tienen que ser ¿Qué? ¿O qué es lo que Tienen que prestar Mucha atención? ¿Qué le recalcás Día a día? Lo que yo Siempre Le recalco A los chicos Que Hay que saludar A todo el mundo Ser respetuoso Con todos Desde un cuidador A un peón Un empleado Que abre La tranquera Con todo el mundo El saludo Es barato Es barato Y hay que saludar A todo el mundo Ser respetuoso No faltar El respeto A nadie Eso es lo primero Que Yo le recalco A los chicos Ser un profesional Adentro Y afuera Adentro Y afuera Eso es lo fundamental Eso es lo que Le inculcás Eso Vos sabés Que tengo Una anécdota Muy linda Cuando Marito Fernández Era aprendiz Y se había equivocado Una carrera Y yo estaba sacando La foto Las cosas Que le gritaba La gente Y se prende Él A responderle A la gente De la tribuna Yo como tenía Un poquito más de años Que él Le digo Mario Haceme caso No respondas Porque al lado De ese tipo Debe haber un propietario Un entrenador Vos sos un profesional Y siempre se lo dije Y me dijo Si tenías mucha razón Porque es la pólvora De ser Un yo que aprendís Y perder Y venís caliente Y no querés Que te digan nada Y me acuerdo Que bueno Eso ante todo Hay que tener La cabeza fría ¿No? Sí Viste Da Da como para que Viste como es La gente Que va al hipódromo Es pasional Y a veces Hay que estar Lo más frío posible Para no responder nada Y más por respeto Más por respeto Viste Y a veces Hay que ponerse En lugar del público Que no sabe Pero La verdad Que le diste Un excelente consejo Gustavo Y lo bueno Que te lo entendió Y lo bueno Era mucho shock Y le he dicho Ahí en el podio O le hacía No contesté No contesté No hay que ponerse A la altura Del burrero Que está con los boletos En la mano Y perdió Y por ahí Tiene razón Pero Es más fácil Decirle Te puedo hacer Una pregunta ¿Qué pasó Con este caballo? Y me pasó Esto Esto Entonces A Pablo Falero En la plata Lo han puteado Y a la reunión Siguiente El mismo tipo Porque yo los miro Y maestro Ídolo Cuando sale En la otra carrera Vamos este Y yo digo Es verdad No, no Es verdad Es verdad Y aunque yo No parezca Uno de arriba Del caballo Ve todo Ve quien te putea Quien no te putea Pero Viste Y después Por ahí te terminás riendo Viste Este me estaba puteando Y ahora Soy un fenómeno Pero bueno Viste Hay que tratar Hay que tratar De tomarlo Así como lo estamos hablando Un chiste Viste A mi lo que Me hace mal Me hace mal 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 Es cuando alguien Te dice Cade Te mataste Eso me mata Eso me parta Al medio Viste Pero bueno Vos lo has escuchado Yo lo he escuchado Eso me Hola, hola Ahí estoy saludando A tu nene Hola, hola, hola Sí Eso te mata Porque Ojalá que esos tipos Puten Cuando lleguen a la casa Digan A ver Que dije hoy Claro Le decía Lo peor Y cuánto Le deseaste Lo peor Bueno Si se manejan así Van bastante mal Por la vida Sí Fabi ¿Cómo vienen Los aprendices Este año? Bien Gustavo Bien Bien La verdad Que los chicos Que han salido A Franco Le está yendo Un poco mejor Que a los otros La verdad Que Franquito Se ha destacado Netamente Y los otros chicos Han ganado todos Han ganado todos Pero es un grupo lindo Es un grupo lindo También Muy buenos chicos Todos Muy buenos chicos Todos Y todos tienen Buenas condiciones Así que Les va a ir bien Les va a ir bien El choque cuando egresa Y empieza a correr ¿Vuelve a la escuela Para algún consejo Decir Che me pasa esto O que tengo que mejorar? Sí Estamos siempre en contacto Mirá Estamos siempre en contacto Lo llamo Y si algo no me gusta Lo llamo Y le digo Sí No, no, no Lo llamo Le digo Mirá Esto no me está gustando No lo hacías Hay que hacer Lo que hacías acá Pero Bien, bien, bien Los chicos bien Nunca 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 Desde que estoy yo en la escuela Tuve Un momento feo Con un chico Con una chica Que ahora Viste Gustavo La juventud cambió Sí Sí Los chicos cambiaron Por eso Yo hago mucho hincapié En lo que hablábamos recién Del respeto Que nunca Nunca hay que creérsela Porque el camino es malo Nunca hay que creérsela Nunca Porque si te la crees Es malísimo Sí, más vale Y bueno Pero lo bueno que tienen Que tienen para Para consultarte Eso está bueno Que estén siempre Que sean Que sigan estando En la Sí, no, no Estamos en contacto Hablamos Hablamos de todo Hablamos de todo De la vida De lo que hay que hacer Con el dinero Hay que cuidar Hay que valorar Nunca Hay que olvidarse Las raíces Nunca Nunca Hay que olvidarse De las raíces De que Gente Tuvo un buen gesto Para con vos Nunca olvidarse De eso Y hay que ser Sí, decime Terminame Y hay que ser Ordenado En la vida Ordenado Que siendo ordenado Los resultados Siempre van a ser Positivos Ojalá que Ojalá que te escuchen Y que lo Lo incorporen Todo eso Porque eso está bueno Porque hay muchas veces Que Se le hablan Se le hablan Y por ahí No van entendiendo Por ahí es como Un consejo Que te da un padre Si yo ya la viví Y yo la vivo Y si no Este es lo que no quiere Que no salga Después cuando uno es padre Lo que le dice otro Obviamente decís Cuánta razón tenía Lo que te quería Preguntar también Ah, hoy vi un video En tu Youtube En tu canal Allá en el caracol Que iban Siete, ocho caballos Y vos le decías Que tenían que estar Bien juntos Para tomar Idea de Del espacio Y ¿No? Al torno Si Sí Bueno Eso viste Lo trabajamos Bastante El fundamento De eso Es para tener Distancia Cuando vos venís Corriendo una carrera De que viene Adelante tuyo Claro Viste que vos A veces ves en una carrera Que un jockey levanta Bueno Viste Para mí Humildemente Un jockey Cuanto Menos veces Levanta De eso que estamos hablando Viste que levanta Y cuando un jockey Lo hace a eso Menos posible En una carrera O cuando lo tiene que hacer Ser prolijo Es fundamental Para no caerte Porque las caídas Se producen Por errores Humanos ¿En cuál? Si un jockey Claro Para mí Cuanto un jockey Más prolijo Es arriba de un caballo Hay menos accidentes Ese es el fundamento De ese trabajo Aparte que atrás Vienen compañeros También Vienen compañeros Viste Pero bueno Ese es el fundamento De ese trabajo Acá me pregunto a uno ¿Qué te gustan más? Las carreras De la corta O la larga ¿Qué tenés que elegir? ¿Mil o dos mil Te gustan? Y mira Con buenos caballos Son lindas las dos Con buenos caballos Son lindas las dos Pero si me vas a elegir Me gustan más Las carreras De media distancia Para arriba La milla para arriba Porque tenés Para corregir También un poco más Ahí Sí 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 Se puede apreciar Mejor La capacidad De un jockey En una carrera De mil doscientos metros Para arriba Se puede apreciar La capacidad Mejor De un jockey Y ahí se ve Se puede ver Una buena mano De un jockey Con algún caballo Humilde En carreras De esa distancia Para arriba Se ven mejores manos Diría yo ¿A qué mirabas mucho Vos? Para aprender Mirá Lo miré mucho A Galloso Lo miré mucho A Sanguinetti Lo miré mucho A Laitán He visto Muchos buenos jockeys Y después A medida que vos Vas corriendo Porque todos los días Se aprenden cosas Nunca se deja de aprender Nunca 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 se deja de aprender Ahí está Mirando Esto lo hablamos Antes Por teléfono El primer año Que saliste a correr Corriste dos carreras Eso también Para que los jockeys Tengan cuenta Cuando no tienen Muchos caballos Para correr Que no hay que enloquecerse No Parana Imaginate Otra cosa Otra cosa Que yo le digo A los chicos Ahora Que Por eso Vos me estás Preguntando esto Cuando En mi época Cuando yo salía A correr Los números Lo demuestran A los aprendices No se les daba Mucha bolilla Pero muy poca Y los números Lo muestran Eso cambió Eso cambió Para bien Para bien Para cosas De No sé Siete Ocho años Diez años Que En la plata En la plata Más Se le da Se le ha dado Mayor Participación A los aprendices Y eso está bárbaro Bueno Los números están Ahora cualquier Aprendiz que sale Le va medianamente Yendo bien Y Y Los chicos ganan todos Y eso está bueno Está bueno Sí Está bueno Contame Ahí me escribieron Ahí me escribieron Tu relación Con Tati Mondazzi Bueno Andrés También Con Andrés Hemos hecho Una linda amistad Y la verdad Que nos ha ido Nos ha ido Muy bien En lo profesional Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado muchas carreras Casi más Hacemos una hazaña En el En el nacional Con Con gran sojo Hicimos una excelente carrera Con gran sojo Muy bien Fuimos con mucha ilusión Con Andrés También Con un caballo Que pagaba muchísimo Con un caballo Que pagaba muchísimo Y La verdad Que estuvimos Opinando bien Porque Hicimos una excelente carrera Una excelente carrera Gran comedor De asado Imagino De ser Tati ¿No? Sí Sí ¿No vale Contarle un traje? Andrés Le gusta Le gusta Le gusta Comer bien Buen tipo Andrés Buen tipo Y hincha de gimnasia Así que tenemos El mismo problema Ah Por eso Bueno Fabi Para ir cerrando Contame algo De Alejandra Bueno ¿Qué sigue siendo? No Turcenegre Como yo te digo A vos Turcenegre Es un 5 De toda la cancha Como Como tu señora Yo creo que Si no tenés Una Una compañera Que te acompañe En la locura De uno Porque Viste No es fácil Vos en tu laburo De tu casa Te vas temprano Y volvés a la noche Alejandra Es una mujer Muy activa Que tiene Mucho compromiso Mucho trabajo Que también Durante el día Yo por lo mío O ella en sus cosas Nos vemos poco Pero también Ha sido una Una persona Que me Me ha ayudado Mucho Muchísimo En mejorar Día a día Y también Tiene su pasión Por los caballos Siempre tenemos Siempre tenemos A un A un caballito Que lo cuida Mi hermano Con otros amigos Uno de ellos Miguel Comparte También Comparte Y el tour Es trabajo Y lo que siempre digo Uno no se va a salvar Con un caballo De carrera Acá no hay juego De por medio Esto es Es Querer Es pasión El caballo De carrera Es pasión Así que bueno Como te he dicho Siempre Un 5 De toda la cancha Menos mal Que la nombramos Porque Si no íbamos a tener Problemas Ambos Nos vamos Con Black Y afuera Nos vamos Con Black Y afuera Hay el mono Me dice Decirle Que dice acá A ver Hay muchas Preguntas Con Con quien saliste De la escuela Como con quien saliste El mono El mono Flore me dice Con quien saliste De la escuela Pregunta De la escuela De la escuela De la escuela Salí con Con René Pastor Con René Pastor Con Cardoso Con Omar Que Omar Bueno también Omar está conmigo En la escuela Hacemos ahí Con todo lo que te nombré Una linda Un lindo equipo De trabajo Y después Más tarde Salió Pedrito Durán Así que Unos Muy buenos Compañeros Todos Bueno René Ya dejó de correr Había dejado René hace mucho Y bueno Estamos siempre En contacto Con René Con Con su hermano Con Néstor Que también Trabajamos juntos Con Néstor Y hacemos una linda Dupla También Con Néstor También nos tenemos Mucho respeto Y cariño Así que Trabajo muy 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 cómodo La última pregunta Para ir cerrando Acá ya me preguntaron Varios Sobre un caballo ¿Cómo era como caballo El charlatán Me ponen? ¿Cómo era? Mira charlatán La verdad que Un muy buen caballo Un muy buen caballo Que Para un jockey Era un caballo Que te hacía Laburar muchísimo Pegaba un buen salto El charlatán Y A los 100 metros Entraba último Cualquier carrera O sea que Si no estabas bien Físicamente Si no estabas bien Físicamente Cosa que también Lo recalco A los chicos Que es fundamental Estar bien físicamente Y ser un buen profesional Te juro que Te bajabas A los 500 metros Te bajabas Empujá a vos Porque era un caballo Que te hacía Trabajar muchísimo Después cuando Se lo llevaron A Roberto No en el En el Lardo Rocha No Me hizo laburar Un montón Un montón Parecía que En los 1008 Me bajaba Pero Después de esa carrera Ganamos Ganamos el Crausura Y ya de ahí El caballo Empezó a hacer Un poco más Te llevaba Un poco más Sí, sí Entendió que El que hacer No, no, no Después del El Lardo Rocha Otra carrera más Como te decía Se puso un poco Más solidario En la carrera Bueno, bien Ya está respondido a esa Fabi Mil gracias Mil gracias como siempre Que termine Sin información Sin información Esa es la realidad Sin vos Sin 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 todos los muchachos Que no quiero nombrar a todos Porque no Se hace largo Pero Cada uno sabe A quién me refiero Sin ellos La actividad Estaría Sin medios Que le ponen Todo lo mejor Ustedes Tal cual Tal cual Bueno Fabi Nos vemos pronto Saludos ahí a la familia Bueno Gustavo Gracias Y bueno Gracias también a mi familia A mi mamá A mi papá Que no la tengo Bueno Estoy con mi mamá Con videollamada Con mi vieja querida Y bueno Con mis hermanos En contacto Así que Ahí estamos Y esto Ya nos volveremos a ver Con mi familia pronto Seguramente Seguramente Fabi Abrazo Y seguiremos En familia Con la cábala De ver a A nuestro querido Gimnasia Ay Dios mío Tengo muchos Muchos amigos Trimpero Si 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 me imagino Gracias Abrazo Bueno Gustavo Abrazo Cariño a la familia Y siempre a tu disposición Gracias Igualmente para ustedes Chao Gustavo Subtitulado Gracias.